Música Pandilla, hoy les traigo lo que quedó pendiente hace más de dos años La campaña de Halo Infinite Me da tanto gusto por fin poder traerla No la he jugado, ni he visto ningún video Así que, cero spoilers por favor Muy bien, comencemos Ah, pero antes rápido, gracias a Arthur Bloodshot y a Salvador Que me ayudaron a hacer esto posible Muy bien, vamos a empezar Ya se las saben, en cinemáticas no voy a hablar No, 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 no Recuerden dejarlo me gusta, me sirve mucho Me complacerías Si supieras cómo vas a morir Cómo vivirías tu vida de manera diferente Mi nombre es Eityox Y yo soy la última cara que tus ojos mirar Lo sabía desde hace años Lo sabía Advertencia, advertencia, advertencia Presión aumentando en líneas 4, 17 y 33 Presión aumentando en líneas 4, 17 y 33 Presión aumentando en líneas 4, 17 y protocolo aceptado Proctura detectado Proctura detectada Ok, papá te escucha. ¿Qué tal un te extraño? Te extraño. ¿Y un te amo? Te amo, papá. Muy bien. Ahora, Di, ya quiero verte. Ya quiero verte. Ahora, Di, adiós. Adiós. Señal de sexta. Señal de sexta, bendignación, aliado. Señal de sexta, bendignación, aliado. Señal de sexta, bendignación, aliado. Señal de sexta, bendignación. UNSC Pelican, Echo 216. ¿Pueden oírme? UNSC Pelican. Una de sexta, bendignación. Una de sexta, bendignación, aliado. Una de sexta, bendignación. Una de sexta, bendignación. Madre, bendignación. Un balón de sexta. Las celdas de poder principal están fritas. La armadura se apagó. Entró en modo de supervivencia. Voy a intentar anularlo. Ok. Si puedes escucharme. Espero que estés listo. Por favor, no mueras. Por favor, no te mueras. De vuelta a la acción. ¡Sí! 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 ¡Nos vamos a casa! Bienvenido de nuevo, jefe. Desvíe el poco poder que tenía a tu traje. Veo una falla en la matriz de calibración. Al menos creo que es en la matriz de calibración. Bien, sigue la luz. Mira hacia arriba. Tantos kilos y sigue un tutorial. ¡Ay! Ahora intentemos hacia abajo. Parece que está bien. Vamos a la derecha, ¿sí? Ahora a la izquierda. La imagen de tu visor y funciones motoras parecen funcionar. Pero creo que hay un problema con los servos en tus manos. Intenta moverlas. ¡Ay, qué! Despacio. Estuviste afuera mucho tiempo. ¡Ay, qué! Ya no detecta. ¡Oh! ¡Oh! Perdimos todo No hay nada aquí para nosotros Ni siquiera sé dónde estamos No, 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 no No ellos ¡No de nuevo! ¡Tenemos que huir! Necesito un arma ¿Un arma? Es todo lo que tengo Con eso basta Oye, ¿qué vas a hacer? Improvisar Cierra la puerta Nueva misión Nave de guerra La bala con... Ok ¡Las baterías principales están apagadas! ¡Estamos varados aquí! ¡Oh, madre! ¡Tienes un verso la bala! ¡Contra todo un ejército! ¡¿Qué puedes hacer por tu cuenta?! Te lo dije Conmigo basta Ya lo veo ¡Au! ¡No, no, no! ¡Está encargando el rayo de Stasis! ¡No podemos escapar! Tú trabaja en las baterías Yo ganaré tiempo ¡Ay, qué padre! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Lo lograste! ¿Ahora qué? ¿Yo qué hice? A jugar aquí ¿Ahora qué? No podemos salir con el rayo de Stasis activo Pues lo apagaremos Rayo de Stasis Armas Todo Pero ¿Cómo volverás? Ya pensaré en algo La venerina concedida ayuda de Stasis Los escaneos iniciales no son concluyentes Muy bien Muy bien A ver ¡Eliminé a todos los supervivientes! ¿Sí? Con el retiro de adelante ¡Lo que sea que estés planeando! ¡Hazlo rápido! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Suéltame! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Ay, qué genial! ¡Muerte para ti! ¡Sárvenme! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay cosas que nunca cambian ¡Nunca! ¡El Sparman está vivo! ¡VIVO! 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 ¡Vien! ¡Oye! ¡Madre de fe! ¡Muy bien! Bueno, justo cuando salió Halo, en fin, es cuando yo me duermé, y por eso no tuve ya chance de jugarlo, que dos años, cinco meses, no, más o menos, ok. Vamos por acá. Oh oh. Bien. También muchas gracias, claro, a todo el personal médico que me ha ayudado. Y digo, tanto en la parte física de mi cuerpo, mis dedos, mis manos, mi mente, igual a quien me ayudó para configurar todo esto para que esté al cien. No me ayudó. No me ayudó a la cabeza antes de mi. Ese, ese holograma, es Atreux. Dirigió el ataque a la Infinity. Estaba buscando algo. El mató a todos. Lo sé. Nos conocemos. Enrique, los mostró el camino. Juntos, somos y vencidos. muy bien tomamos reto y hola cállese el agrinjoneador como tiene autoin me va a servir oh oh ok muy bien tengo granada oh 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 o no vamos a cobritos ahora vamos a eliminar a él eso es todo lo que puede pasar no no eliminado muy bien vamos bien hasta ahora se ve muy bien el juego yo había probado el enlace antes de que saliera con la de 3-4-3 pero campaña eso sí no había tocado y aquí para dos para allá ok bien llegaremos allá ah que fácil bien sigamos que 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 p a que La tengo oscura Ah, ya los había matado Bueno, eventualmente tenía que parar Y nos vemos aquí el gancho A ver, apuntamos un poco para acá Filiémonos Detrás de energía 256, prepárese para el desplie ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Totaleza 4-5! ¡Ordenada recibidas! ¡Desprezar insentidamente! ¡Eso era el río! ¡La muerte viene mutada! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Comiencen preparativos finales! ¡Escrevese por ahí! ¡No me ha doyó! ¡No! ¡Escrevese! Muy bien Termina de pulso en el pastel también recuerden compartir el video no se cada cuando quieren que suba esta campaña yo creo que una misión por semana está bien ¿no lo creen? hay por mi granada uy ya las voy a buscar bien oh oh no 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 muerto muy bien las granaditas no está de más por eso digo que esa no quería no pasa nada no pasa nada oye la hora para allá ok a ver granadas excelente lo maten ay ya que hay dos más y estos y estos y ahora y cosas muy bien poco a poquito pero ahí vamos a ver por aquí granadas muy bien muy bien vamos está bien hácelo si oye no voy nada mali a ver munición granadas de picos granadas de picos granadas de picos granadas de picos o o spikers si son muy precisos jackass granadas de picos no me goza tenemos jackass de no nadie a ver 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 vale vale vamos y para los que preguntaban por qué no jugaba desde el hospital creo que es obvio que no voy a ver que no voy a ver que no 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 Oh Oh That's crazy 10 10 10 11 12 14 15 15 16 16 17 19 No puede ser, no he pillado a uno en años, suerte, guarida, feo. ¡Vamos! ¡No te atreves a pararte sobre esta nave! ¡Vamos! ¡Aquí llanos! ¡Aquí llanos! ¡Bien muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pillo uno menos! ¡O uno! ¡Casi! ¡Casi, casi! ¡Vamos! Están atrás de mí, ¿verdad? ¡Oh oh! ¡Conocen los coches! Cuidado, Guadalupe, es fácil, es difícil! Cero a la grabar effect. Vuelves nada más igual. No puedes matar a la roba, es difícil matar al humano. A ver, ¿qué va a decir? Acá ya A ver, apunte a ti Bien Pues ahí vamos Otro ahí Se acerca la hora Pronto los desterrados saldrán victoriosos ¿Qué? ¿Muyó? Desde más allá de esta vida, tu voluntad está servida Tus fuerzas ocupan el anillo En unas horas estará bajo nuestro control La humanidad se acobardará frente a tu ledal ¡Alevenan! Su desafío descarado Será sólo un recuerdo Pero no contaban con el esfuerzo a Tommy Jorge Necesitamos salir de aquí ¡Vamos! Estoy en eso Más rápido Están a punto de abordar el pelican y aún no tenemos energía Uno menos No dejes que me atrapen A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Tienes miedo? Granadas de plasma, munición Y... Por aquí Típicos Ok Pues a ver, tomemos esto Por fin Una pelea real La batalla de mil ocho Somos dos Ay, ese Muy bien A ver, el maldito Bajo es mejor O-oh Para atrás, para atrás Venga, venga, venga Juegos ¡Corre pera! ¡Corre! Tienen un... ...Ravailer... ...creo que se llama... ...Ravailer... ...a ver... ...vamos... ...Los Spartans mueren... ...Lanza... ...Apenitas... ...Apenitas... ...Oyele aquí... ...no me convence... ...está abajo... ...Ok... ...Está abajo... Fue muy fácil, a ver, hay gineador y la belleza, por qué no? Y vamos para acá, y a ver, llegaremos hasta allá, pongamos la prueba, a ver, ese canal me gusta, muy lejos aún, ah pues por aquí puedo, vamos y ahora muy bien vamos voy a calentar las cosas diablo, acá hay bien menos bueno, uno menos dos menos tres menos acá hay un golpe córrete, córrete ahí vamos, ahí vamos bien, muerto a ver, tomemos la bolina de fusión yo he y y y y y y Gracias por ver el video.